Dios te bendiga, bendiciones para tu vida, para la vida de tu familia y todo lo que tú hagas te vaya bien este día. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo. Estamos más que contentas, más que agradecidas de Dios de estar una vez más con cada uno de ustedes. A ustedes siempre les digo, ustedes son parte de Excelencia Cristiana Televisión. De verdad que después de Dios, que es el Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, sin ustedes nosotros no somos nada. De verdad que aquí se le ama y por eso le mandamos un abrazo a la distancia y un beso, pidiéndole al Señor que aunque usted se encuentra, esté bien en el nombre de Jesús. Estamos con una pastora y usted ha visto, olvidó de ella, ha visto las palabras que Dios pone en sus labios, en una enseñanza lindísima que sé que usted ha tomado, que usted va a aprender y va a compartir para que otra persona también pueda escuchar y atesorar la palabra que Dios le ha traído. Una vez más, ya está con nosotros y ya tiene una palabra de parte de Dios. Dice que no te muevas de tu asiento, si no estás suscrito, hazlo. Sobre todo, comparta esta palabra con tus amistades. Pastora, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Yesenia. Dios te guarde en este día. Más que agradecida del Señor de poder estar nuevamente en esta plataforma, la cual yo sé que es vista por miles de cristianos y de personas que aún no le sirven a Cristo. Así es. Que entran buscando una palabra profética, una palabra restauradora, una palabra de liberación y es gozo para mí realmente que podamos tener plataforma donde el necesitado pueda encontrar, donde el que tiene sed pueda ser saciado. Amén. Feliz y contenta de estar aquí. Amén. Pero más feliz estoy yo, claro que sí. Estoy más feliz porque yo siempre he dicho que los mantos se respetan. De verdad que sí. Y sabemos que está el Padre, como dijo ahorita, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también está la cobertura de la pastora en este lugar. Así es que yo sé que la palabra que ella trae hoy también va a ser de beneficio para tu arma y para mi arma y para el arma de todo lo que estamos aquí en la plataforma. Así que no te muevas, quédate aquí, porque aquí vamos a nadar mar adentro, pastora. Bueno, mira, el tema que traemos hoy es un tema muy importante y a la vez muy útil. Amén. Porque en el día de hoy vamos a hablar sobre decodificando el futuro. Dios. Decodificando el destino. ¿Sabes? Hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen su destino atado. Sí. Su futuro atado. Y son llamados para cosas grandes, pero no pueden ingresar. Porque su futuro ha sido atado. Wow. Porque su destino ha sido atado. Personas que quizás hemos escuchado en las congregaciones que todo les sale mal, que nada le va bien, que siempre están siendo cola y nunca llegan a esa cabeza. Porque su destino o su futuro está atado. Y en el día de hoy vamos a estar decodificando o dándote la pincelada a cada persona que nos está escuchando de cómo decodificar su futuro. O darse cuenta, mi futuro está atado. Por eso no crezco. Por eso no avanzo. Por eso no puedo ver las promesas de Dios. De hecho, yo señalé, déjame decirte que muchas veces no podemos ver el cumplimiento de palabras proféticas en nuestra vida porque el futuro está atado. Santo. Ciertamente he escuchado personas que dicen, pero año viene, año va, yo estoy en el mismo lugar. Como que no veo avance, no veo nada. Y personas pastoras que tienen muchas ideas en la mente, yo quiero hacer esto, me quiero levantar en esto. Pero nunca se da. Pero tampoco, lamentablemente el caso, no procuramos saber qué es lo que está pasando en nuestra vida que no vemos avance en nuestro ministerio. Eso es muy cierto. La persona que hoy te está hablando tenía su futuro atado por muchos años y yo no lo entendía. De hecho, la preparación académica y social era para que yo fuera un boom en la sociedad. Pero mi futuro estaba atado y no me había dado cuenta. Y el peligro de esto, yo señalé, es que los años te pasan. Y cuando los años te pasan, cuando el futuro atado, tú no puedes ver lo que Dios quiere hacer para ti. Tú no puedes ver más allá de lo que Dios ha prometido para ti. Así que en el día de hoy yo quiero hablar sobre esto y quiero que leamos en el libro de Ezequiel 21, 21 al 22 que dice, Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Al principio de los dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las aetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres del cielo. ¿Sabes? Yo sé acá, hay emisores de Satanás, los cuales se ponen en una encrucijada. Una encrucijada es como un camino en cruz. Escúchame bien, y hay hechiceros, brujos, satanistas, que se paran en ese camino en cruz y comienzan a enviar hechiceros. Comienzan a enviar maldiciones. Y muchas veces nosotros pues desconocemos esto. Y la orden es para matar y destruir al cristiano que queda alrededor en esa casa. Aleluya. La orden es para causar problemas espirituales al cristiano. Y usted dirá, ¿qué gana un brujo, un hechicero con esto? Que se va de rango. Poder tener demonios asignados de poder. Santo, no importa, pastora. Y ellos provocan y hacen esto. Entonces, mira, esto es tan importante que en lo que nosotros leímos en el día de hoy, el rey de Babilonia, Namcononosor, se puso en la encrucijada. ¿Tú sabes cuántos cristianos hoy en día están en una encrucijada? Que no saben hacia dónde ir, que no saben qué decisión tomar, que no saben qué hacer. No saben qué es lo que va a suceder con sus vidas. Están llenos de inseguridades. Están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Porque su futuro está siendo codificado. Porque su futuro fue atado. Entonces, algo que me impacta de esta lectura que nosotros leímos, es que él se paró en la encrucijada, en los puntos de los caminos, para ver hacia dónde iba a haber la matanza. ¿Para dónde era que iba a haber entonces la destrucción? Y cayó sobre quién? Sobre Israel. Al principio te decía que mi futuro fue codificado con mi hermano. Y yo crecí muy bien, pero nada se me daba, Jesucristo. Nada. Absolutamente nada. Cristiana desde mi vida. Nada se me daba. Estudiaba y todo lo demás. Hasta un día que yo estoy orando al Señor, porque tengo la inquietud de qué pasa. El Señor lo ha llamado con grandes propósitos. Amén. A todo cristiano. No solamente a todo el que el Señor llama a su redil, es con un propósito. Así es. Con una asignación. No es para que tú estés sentado en una silla, gloria a Dios, aleluya, tocando el pandero. Mirando a otro. No, 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 no. Todo el que está en una iglesia, no es para ocupar una silla. Ojo, pastor, que me escuchan. Es porque hay una asignación sobre esa persona. Y yo como pastor, debo de ver el talento que hay en que está ahí sentado. Amén. O sea, no está para que la iglesia sea más grande. No, no, no. Es que hay una asignación sobre esa persona. Y yo comencé a inquietarme por todo esto. Y comencé entonces a estudiar y a aprender sobre guerra espiritual. Porque desde niña había tenido unos cuantos encuentros con el mundo espiritual. Y en oración el Señor me dijo lo siguiente, Yesipa. Me dijo, tu futuro, tu destino fue atado. Oye bien. Al momento de tu nacer. Oye bien lo que te voy a decir. Un espíritu de la tiniebla que ató tu futuro. Pero este espíritu no vino solo, Yesipa. O fue enviado por alguien cercano. Aleluya. Por causa de la envidia. Cuanto fuerte, fuerte. Y yo sé que hay personas que se están identificando con lo que estoy diciendo hoy. Hay envidias que atan tu futuro. Hay maldiciones que atan tu futuro. Hay situaciones en ti, que aunque tú quieras salir hacia adelante, hay algo que te tira hacia atrás nuevamente. Sí. Entonces, cuando el Señor me reveló esto y me reveló la persona que había hecho esto. El Señor me llevó, escúchame bien, al momento de mi nacimiento. Pareciera locura para el que está en la carne, pero para el que está en espíritu me entiende lo que estoy diciendo. Amén. Y yo pude ver cómo esa persona lanzaba sobre mí un hechizo. ¿Tú sabés qué era el hechizo? De bueno para nada. De que nada me saliera. De que yo no pudiera avanzar y que yo no pudiera crecer. Y tal cual se vio. Porque no queremos entender que el mundo de las tinieblas ejerce sobre nosotros una autoridad cuando tú y yo no estamos metidos en la presencia de Dios. Así es. Cuando tú y yo no estamos bebiendo de las aguas de Cristo, el mundo espiritual de la tiniebla va a ejercer sobre ti y sobre mí una función. Aunque no queramos, aunque no entendamos. Y yo siempre digo esto y lo pongo como ilustración. La Bella Durmiente. Cuando usted ve los dibujos animados de la Bella Durmiente, que usted se da cuenta allí. La Bella Durmiente nace y llega a tu edad. ¿Verdad? Pero cuando ella nace entran las brujas. Sí. Y dice a tal edad va a caer un sueño profundo. A todo el destino de esa muchacha. Y nosotros vemos eso como algo normal. Como algo normal. Pero así mismo sucede en el mundo espiritual. Y solamente hasta cierta edad, hasta que el beso del príncipe y demás. Despierta. Pero ya su futuro está atado. A la luz. Y ella despierta cuando es una mujer. Su adolescencia la pasó durmiendo. Ojo. Así mismo atan nuestros futuros. Y para yo poder ser libre de esto, tuve que meterme en oración y en ayuno para decodificar mi futuro. Para decodificar mi destino. Y hoy yo vengo hablándote bajo la autoridad de que hay personas que hoy me están mirando, Jéssica, que tienen su futuro atado y no se han dado cuenta. A la danza. Personas que han querido incluso matarse y suicidarse porque no le encuentran un sentido a su vida. Porque han intentado muchas cosas. Personas dentro de la iglesia. No le encuentran un sentido a su vida. Y han querido acabar con su vida. ¿Por qué? Porque no encuentran que su vida tiene una dirección. Aleluya. Dios. De verdad que escuchar hablar de eso me llega como tanta cosa a la mente. Y realmente son cosas que nosotros debemos de hablar y enseñar a la persona. Porque estamos en esos últimos tiempos que solamente queremos escuchar que nos hablen de bebé, que nos hablen de llaves, que nos de vista y todo eso. Pero es bueno que nos hablen de nuestras vidas espirituales, de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y mientras usted hablaba, me llegaba así a la mente. ¿Sabe qué? Ahí vemos muchos jóvenes. Nosotros como cristianos tenemos hijos. Y vemos que estos hijos no quieren mujeres en nada. No quieren hacer nada. Y yo misma me pregunto. Yo tengo un hijo. Y yo hubo una vez que yo me hago una revelación con él. Y la revelación que yo me hago con él, yo lo veo siempre, siempre una revelación. Lo veo desnudo y corriendo. Él no es cristiano. Lo veo desnudo y corriendo. Y yo me acuerdo que en una revelación hubo alguien que me le iba a dar golpe al muchacho. Y yo le digo, no le de ese niño, no le de. Y yo cuando empecé a agarrarlo, él se me fue corriendo. Y yo lloraba. Y cada vez que yo me hago esas revelaciones con él, yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué ese niño tengo que soñarme así con él? ¿Por qué siempre lo veo corriendo? Siempre lo veo como que lo están persiguiendo. Lo veo desnudo. ¿Por qué? Y un día yo me levanté y yo decía, esta maltría de esa viene de algo. Esta farta de voluntad, no quieren estudiar, no hace nada, viene de algo. Y yo empecé a analizar y a escucharlo, usted estoy hablando. Seguidamente, él me llegó a la mente, pastora. Y muchas veces nosotros como madres, tenemos que orar con otros hijos. Los hijos que no quieren al Señor, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren nada. Y entonces muchas veces nosotros nos dejamos arropar de la ira con ellos y empezamos a superar palabras negativas sobre ellos. Eso es así. Sabes que el cristiano tiene un desconocimiento de las leyes espirituales. Que esto causa que no puedan avanzar. Porque el mundo espiritual se subita a leyes espirituales. Y nosotros él no tiene un desconocimiento tan grande de esto, que por eso deseamos avanzar y no crecemos. Y quizás muchos se estarán preguntando, bueno, pero yo soy cristiana de tanto tiempo y de tantos años, ¿cómo es eso? ¿Sabe que tu futuro aún puede ser codificado y atado desde tu generación? Desde tus ancestros, tus abuelos, tu tatarabuelo, de tu linaje. Puede ser codificado. Y va pasando de año en año. Si tú te fijas, por ejemplo, hay familias que nunca son ninguno profesionales. Ninguno. Estudian, pero a veces lo dejan a la mitad y no llegan. Muy bien, sí. Porque esa familia tiene un futuro codificado, que tiene que decodificarse. Con uno que llegue, tú te darías cuenta que de repente como que todo comienza como a soltarse. Familias que lamentablemente no pueden llegar a cierto nivel económico. Son todos que están en la misma situación. Un ejemplo que voy a dar. Familias que por generación de ninguno nunca tienen una casa propia. Y trabajan. Y trabajan. Y trabajan. Porque Dios nos ha mandado a nosotros que demos. Y usted me dirá, y la persona que me está mirando dirá, pero ¿cómo es esto, pastora? Sí, es posible. Y a nosotros, a mi esposo y a mí no pasó. Nosotros tenemos un niño, el cual hoy tiene 12 años. Y ese niño, desde que cayó en mi vientre, fue una sola guerra. Por el futuro de ese niño. Tanto así que a los 10 años, Jessica, el niño se me volvió loco. Dios. El niño se me volvió. El niño comenzaba a las 8 de la mañana a decir, mami, me voy a morir. Y terminaba a las 8 de la noche. Si tú te mueres, ¿qué yo voy a hacer? Y de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, igual. ¡Wow! Padre, amado. El niño no dormía. Y nada. Y nada. Nada. Oye, no, yo lo que no te voy a decir. Yo lo llevé a psiquiatras. A psicólogos. Porque uno, lo primero que hace es agarrar la mano a lo natural. Exacto. Y muchas veces es un error. Porque hay cosas que no son naturales. Son naturales. Estoy de acuerdo. Hay cosas que no vienen de lo natural. Y para tú poder vencerla, no vas a ir con lo natural. Y déjame decirte que en una de esas idas al psicólogo, estoy llorando porque estoy desesperada. El niño no mejora. El niño le dieron medicamento con 10 años para dormir. Y el niño no dormía. Y la dosis se le aumentaba. Y no le hacía nada. ¡Haleluncia! El niño no dormía. Te estoy hablando de semanas. Sí. Y recuerdo que en oración, el señor me ministró y me dijo, vas a dejar que se vuelva loco. ¡Haleluncia! Y era el futuro atado. Y como el futuro de mi hijo se le ató. Por brujería y extra. Oye bien lo que te estoy diciendo. Lo que venía hacia nosotros cayó sobre mí. No sé si me están entendiendo lo que te estoy diciendo. Alabanza. Y nosotros tuvimos que levantarnos en pie de guerra a ministrar a liberación a un niño de 10 años. Hoy en día mi niño tiene 12 años. Totalmente normal. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? De que hay situaciones en nuestros hogares que son espirituales y es para codificar nuestro destino. Y no podemos ignorarla, Jessica. Porque mira como vemos en Ezequiel 21. Como aquel rey se paró y comenzó a buscar hacia dónde iba a atacar. ¿Hacia dónde iba a tomar? Alabanza. Dice la Biblia que el hombre agarró y comenzó a ver la flecha buscando adivinación. Hoy en día los brujos hacen eso mismo. Y nosotros los cristianos estamos como ignorando todas estas cosas. Y quizás me dirán o me preguntarán, pero yo soy cristiana, ¿me puede caer brujería? Sí, hermano, si usted tiene la puerta abierta. Y muchas veces no eres tú quien tiene la puerta, pero tu generación sí. Y por tu generación tenerla abierta, te cae a ti. Dios. Porque muchas veces digo, no, yo, no, no, no. Pero mira de tu generación. El pecado de tu generación. Cómo viene arrastrándose de tiempo en tiempo. Entonces, comienza entonces a afectarte a ti y afecta también tu descendencia. Entonces, es necesario que entendamos, Jessica, que muchas veces no avanzamos y no crecemos porque nuestro futuro está acá. Dios. Y no podemos ignorarlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha llamado para darnos victoria. Toda guerra tiene que traer una victoria. Amén. Es imposible tú estar en una guerra y no recibir victoria. Y toda victoria trae un mutín. Entonces, hay que tener cuidado si cuando tú vas a la guerra, aquí es que te quitan el mutín. Vamos, pues, estamos para hacer eso. Ten cuidado si cuando tú vas a la guerra, aquí es que te despojan. Porque en el capítulo que leímos vemos que el pueblo de Jerusalén, por sus iniquidades, había provocado que cayera sobre ellos la adivinación de matanza y de muerte. Dios. Yo creo que alguien que está viendo o va a ver el video, debe de tomar en cuenta. Porque muchas veces nosotros vemos un video, vemos una prédica, pero lo vemos por verlo nada más. Bendito sea el Señor. Pero yo creo que esas son palabras que nosotros debemos no ser simplemente oídores, sino ser hacedores de esta palabra. Y poder aprender, porque realmente vemos, alguien una vez me dijo, oh, pastor, esto es tremendo. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Anoche mismo, estábamos hablando, estamos conectadas, no sé. Sí, gloria a Dios. Estaba alguien hablando conmigo y me decía que su hija, que nació y creció en el Evangelio, le decía a la mamá, yo no veo nada de parte de Dios. Yo nací, crecí en el Evangelio y Dios no ha ayudado, estamos iguales, no veo progreso, no veo nada. Y me decía a la mamá, que ya le decía, muchas veces lo que me da deseo es soltar todo, es dejar todo. Mira, terminé la escuela, no puedo ir a la universidad, yo necesito, y tú me da como tú estás, tú no progresas, tú no esto. Y me decía la mamá, eso me dio duro. Y yo, yo la escuchaba hablar, y a mí misma me daba, porque realmente es así. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos orando? Estamos preguntando al Señor, Señor, muéstrame lo que me está haciendo en la guerra, muéstrame lo que está pasando, muéstrame para yo, para yo orar, para yo tomar ayuno, para yo hacer esto, hacer aquello, para desbaratar esa maldición. Pero estamos tranquilos, ¿sabes por qué? Vamos al culto, hablamos dos, tres lenguas, ya estamos muy bien. Cantamos, obvio la presencia, ya está todo bien. Predicamos, la gente cayera, ya está todo bien. Pero en nuestras casas, estamos viendo que la cosa no está marchando como, no hay nada en la casa, año viene, año va, estamos iguales, nuestros hijos no progresan. Nosotros ya como adultos, como padres tampoco, como ustedes decían, tenemos tantos y tantos años, no podemos comprar una casa, no podemos tener un vehículo, no podemos tener nada, pues estamos tranquilos. Así es. Estamos tranquilos, porque ya, bueno, mis rutinas, yo voy a la iglesia, pero tampoco salgo a los hospitales, tampoco agarro un megáfono, tampoco voy a predicar en otros lugares. Y vivo una rutina, voy a la iglesia, me gocé, predicaron, dancé, me voy para casa, vuelvo, pero todo igual. Y hay gente como que está en su confort, no se sientan a preguntar, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hubo avance? ¿Por qué no hubo progreso? Eso es muy, muy, muy cierto, Jessica, y es lamentable, ¿sabes? Es lamentable, porque nos estamos viendo en situaciones espirituales muy fuertes. Cuando en consejería viene alguien con esas características, lo primero que yo le pregunto, ¿cómo tú estás orando? Y dice, ah, sí, yo oro. Usted sabe, pastora, dándole gracias a Dios, bien has hecho. Pero nos ha olvidado a nosotros como cristianos orar en guerra espiritual. Nos hemos conformado con la oración clásica. Y no todas las oraciones aplican para todas las situaciones. ¡Eh, escuchen esto! Lo voy a repetir. Sí, repita. No todas las oraciones aplican para las mismas situaciones. Hay oraciones de gracia, hay oraciones de súplica, pero hay oraciones que Dios respira. En la cual tú tienes que arrebatar lo que a ti te pertenece. En la cual tú tienes que decir, esto es lo que Dios ha planeado para mí. Y lo que está deteniendo es eso que está siendo planeado, tiene que estar quitado. Pero el cristiano no es muy vuelto, cristiano es haradaño. Sí. En lo cual Dios tiene que hacerlo todo. Todo. O sea, la parte que me corresponde a mí, Dios te ha entregado a Dios. Entonces, por eso en las encrucijadas lo agajan. Por eso es que en las encrucijadas el enemigo no toma ventaja. Por eso es que en otros futuros, Jessica, no van más allá. Y vivimos todo el tiempo bajo la mediocridad. ¿Tú sabes los cristianos que hoy en día viven bajo la mediocridad? No se molestan. Porque han convertido la mediocridad en su zona de confort. No se molestan. Pero cuando tú vas y le dices, no, mira, hay un cambio para ti, hay algo diferente, se te planten, dicen no. Entonces, es necesario que entendamos de que los brujos y los hechiceros no andan en relajo con usted ni conmigo. Y yo siempre hablo de esto, ¿sabes por qué? Porque el mundo de la ciniebra es real y el enemigo tiene sus asignaciones a través de aquel que hay conmisiones. Entonces, cuando tú no te activas, lo que el enemigo va a provocar es que el futuro que Dios tiene para ti no tenga incumplimiento. Entonces, es necesario despertar. Y vuelvo y te reitero, te hablo por experiencias propias. En una ocasión, al lado de mi casa se mudó una bruja. Cristiana, ministro de liberación, que soy, perfecto. Y cuando ella se mudó allí, se mudó en silencio, no sabíamos. El primer día que ella murió, Jessica, a mi casa entró un ratón. Que no era igual que todos los ratones de la casa. Dios mío. Y estoy hablando de esto porque hay enviaciones que se nos mandan a través de plan y no nos damos cuenta. La vemos como algo natural. No sabiendo que cuando entran es para plantar semillas, para destruir. Y de repente usted comienza a discutir con el marido. De repente a los muchachos se les ponen rebeldes. De repente en la nevera se les ve vacía. Es porque hay una semilla que fue plantada a través de una plan. Y usted no se dio cuenta. Entonces, ¿cómo tu futuro va a surgir cuando tú estás hacia abajo? ¿Cómo tu destino, tú vas a verlo desempeñarse cuando tú mismo ves que todo va hacia atrás? Y recuerdo que yo le dije a mi esposo, mira. Por el discernimiento nos dimos cuenta que ella era bruja. Luego vimos que comenzaba a recibir visitas para consultas y demás. Y yo vivo al lado, o sea, vivimos, vuelta con vuelta. Yo soy un poco drástica en cuanto a lo que es el mundo espiritual. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque el bien que el enemigo no quiere para mí, no puedo yo quererlo para él. No. Es algo imposible. Y recuerdo que yo le dije al Señor, mira, comencé a orar en el espíritu. Le dije, mira, aquí hay tres opciones. O se convierte, o se muda, o se muere. O se muere. Algo va a pasar. Algo tiene que pasar, pero acá no me voy yo. No sé si están entendiendo lo que estoy hablando. Déjame decirte que ella se cansó de hacer enviaciones de muerte, proyecciones astrales y demás. Pero hoy en día ella le sirve a Cristo. Tanto. Y tú sabes que ella me decía, vecina, yo la oía a usted de madrugada predicando, porque yo me volvía loca en mi casa predicando. Y la oía orando y atando y reprendí. Yo sabía que era para mí. Juan. Lo que te estoy diciendo con esto es que si el enemigo quiere atar tu futuro, arrebátale tu futuro al enemigo y pelea por lo que Dios te ha entregado. Pelea por tu familia, pelea por tu destino, porque nosotros tenemos la autoridad para ponerle fecha de caucidad a los ataques del diablo en nuestra compra. Amén, así es. Pero el cristiano no quiere pararse, Jessica. El cristiano mejor quiere lamentarse de su situación. Hermana, ¿cómo te está ahí, hermano? En un proceso. Pero algo Dios hará. Esas son otras palabras. Cuando Dios nos ha dado poder y autoridad en nuestra boca. Para levantarnos, hollar serpientes y escorpiones. Porque es necesario que nosotros entendamos, Jessica, que somos atalaya de nuestra familia. Amén, así es. Atalaya de nuestra casa. Nosotros somos aquellos que tenemos que vigilar por el futuro de nuestros hijos. Porque lo que pasa en los físicos se está reflejando en lo espiritual. En lo espiritual, así es. Y debemos de entenderlo. Aleluya. Ciertamente es así, ciertamente es así. Es que estamos tan acomodados, no sé, que últimamente la iglesia de Dios está de una manera muy, muy, como muy tranquila, muy, como muy acostumbrada. Ya yo me acostumbré a los golpes, me acostumbré a que me tengan como un zambá. Y ciertamente tenemos que pararnos así en pie de guerra. Claro que sí. Porque la misma palabra dice que nosotros venimos a ser esclavos de lo que somos vencidos. Así es. Y nosotros no nos podemos dejar vencer del enemigo. Así es. En ningún momento. Porque cuando tú eres vencido por algo, ya tú eres esclavo de esto. Entonces, nosotros estamos dentro de la iglesia, estamos siendo esclavos de las cosas del mundo, esclavos del enemigo, esclavos de nuestro deseo, de nuestras pasiones. Estamos todos esclavizados y nos están encarcelando y no nos damos cuenta de eso, pastora. Entonces, usted oraba y decía, bueno, algo tiene que pasar aquí, pero con autoridad. Hay gente que dice, no, porque se tiene que ir, porque yo no sé qué voy a hacer. Ahí dice el enemigo, ahí se va a quedar porque tiene más autoridad que ella. Hay cristianos que no tienen identidad. Así es. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es? Así es. Porque no es verdad que porque llegó una bruja a vivir cerca de mi casa, yo me tengo que ir. Hay personas, pastora, que han dejado su propia casa. Eso es así. Yo voy a dejar mi territorio. Es donde dice la palabra que lo que pisamos con las plantas de vuestro pie es nuestro. Yo voy a dejar que porque alguien, ahora, yo por lo menos que estoy en plan de mudanza, yo me voy a mudar porque ya donde yo vivo me queda muy pequeño, no me puedo mover y necesito algo más amplio. Ah, ¿por qué? Porque se mudó una bruja y porque me está mandando enviaciones y yo tengo que ir a mi casa. Ah, ¿por qué? Porque la bruja quiere, no. Esa bruja se va a tener que ir a ella. Entonces, ¿cuál es la identidad hoy en día de algunos evangélicos? Ahora mismo tenemos evangélicos como el pica pollo, como el chofán. Eso es lo que tenemos que dejar tan mucho la barriga. No quieren pelear. No quieren. No quieren conocer el mundo espiritual. No. Y cuando tú conoces el mundo espiritual, tú sabes cómo vas a ir y hacia dónde vas. Porque el enemigo se va a manifestar en sus diferentes formas. Exacto. Igualmente como el brujo del hechicero se va a manifestar en sus diferentes formas para tratar de destruirte, para tratar de que tu futuro no tenga un final como el que Dios quiere, como dice la palabra. Pensamiento de bien tengo para usted y no de mal. No de mal. Pero el enemigo tiene pensamiento de mal para nosotros. Y no de bien. Así es. No hacemos nada. Entonces realmente en estos tiempos es necesario que nos levantemos como guerrero, Jessica. Hacia lo que Dios no ha dado. Si tú te das cuenta en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, más en el Antiguo, nadie poseía nada que no conquistara. Vamos, pero sí es. Nadie poseía una tierra que no era conquistada. Entonces hoy en día yo quiero hablar a las personas que hoy nos están escuchando, que sienten que su vida no tiene sentido. Que sienten que los días pasan y siempre hay lo mismo. Que sienten que están apagados, que estas congregaciones son nada, cero a la izquierda. Y que van al culto miércoles, martes, domingos, sábado, y llegan a la casa y como que todo es igual. Hoy quiero hablarte de parte del Espíritu Santo y decirte que Dios tiene algo más para ti. Que Dios quiere que tu futuro sea conforme a lo que Él ha establecido para tu vida. Que la sangre de Cristo fue derramada con la finalidad de que nuestro futuro fuera diferente a lo que el tiempo tenía pautado en contra de nosotros. Así es. Entonces esa sangre tiene que tener y tiene vigencia en esta hora. Pero tú y yo tenemos que aplicarla. Amén, así es. Si nosotros no comenzamos a pararnos como hijos de Dios, con identidad, el enemigo no va a comer con Yuska, con Yauti y con todo lo demás. Así es. Y vamos a ser cristianos más. Entonces en estos tiempos, Jessica, Dios está buscando cristianos extraordinarios. Y no cristianos ordinarios. Amén. Dios está buscando cristianos que salgan de su zona de confort y digan, yo voy hacia lo prometido. No tengo las herramientas, pero en el camino se me serán dadas. Así es. Entonces, cuando tú entiendes el mundo espiritual, tú sabes lo que opera a tu alrededor. Tú sabes lo que se manifiesta a tu alrededor. Y no es que tú vas a estar todo el tiempo quizás pensando en brujería y hechicería, pero no podemos ignorar las imaginaciones del enemigo. Amén. O sea, lamentablemente, un brujo y yo no somos amigos. En ningún momento. Lamento decirlo. Cristo lo salva, Cristo lo ama y todo lo demás. Pero no somos yujos iguales. Porque él tiene una costumbre y yo tengo otra. En el espíritu. Y cuando tú comprendes esto, entonces tú te levantas en pos de guerra. Mira, hay enfermedades que son enviadas a personas y son enviadas por grupos. Sí. Hay personas que mueren y mueren. Ay, se murió de un infarto. Pero es porque en el sueño, óyeme bien, mientras dormía, tuvieron un ataque y terminaron muertos. Como, por ejemplo, parálisis del sueño. Sí. Terminaron muertos. Hay ataques cardíacos y hay trombosis que son dadas a personas por proyecciones atrales. Y es real. Claro, muy real. Porque son enviadas. Y te lo puedo decir porque dentro de los tantos pleitos que yo tuve con esta persona que vivía al lado de mi casa, esta bruja. En un momento ella entró en proyección atrala a mi casa. Escúchame bien. Y cuando ella entró, yo estaba leyendo incluso la Biblia. Y yo estoy leyendo la Biblia. Yo acostumbro a hacer vigilias en mi casa sola. Y estoy leyendo la Biblia y de repente siento que la boca, la lengua está estropajosa. Oye bien. Pero entonces yo me hago dique la loca porque muchas veces no hacemos lo loco. Hacer. Ante lo que estamos viviendo porque creemos que haciéndonos lo loco va a pasar. Y ya no. Hay que tener cuidado con eso. Y recuerdo que cuando yo estoy leyendo, me hago supuestamente la loca. Siento ya que este lado se me está moviendo. Aleluya. Oye bien. Cuando sigo leyendo, siento que ya esta pierna ya no me funciona. Y bendito sea el Espíritu Santo de Dios que me dijo, te vas a dejar matar. Aleluya. Porque muchas veces nos dejamos matar. Sí. Por no pararnos a guerrear. Muchas veces nos dejamos matar porque imagínate qué va a pasar. Jessica, te puedo decir que con un lado muerto y el otro bueno, yo comienzo a atar y a reprender y a aclamar a la sangre de Cristo. Y hoy yo estoy aquí. No ha sido una ni dos veces que he intentado matarte en proyecciones astrales. Y eso existe. Iglesia, tú que me escuchas, eso existe. Eso es real. Eso es real, claro. Entonces, lo que quiero hoy traer en este día, Jessica, es que el hermano que me está escuchando se active y pueda entender que Dios tiene algo más. No te conforme con tu estado, no te conforme con lo que tú estás viviendo, no te conforme con lo que tú estás pasando. Entonces, entiende que Dios te ha dado las armas y las herramientas para salir hacia adelante. Amén. Entiendes que Dios tiene algo más para ti, que Dios no te quiere ver fracasado ni destruido. No, 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 no. Dios te quiere en victoria. Porque la misma palabra dice, yo he vencido. Pero con qué finalidad de que ustedes también venzan. O sea, que Él no venció por vencer. Él no venció por nada. No, no. Él venció para que nosotros podamos también vencer. Amén. Entonces, tenemos que pararlo. Y poder hacer un análisis de nuestra vida. ¿Cómo va mi vida? ¿Estoy logrando yo lo que Dios ha puesto en mí? ¿Mi vida está creciendo de acuerdo a mi búsqueda? ¿Qué hay en mi vida? ¿En la vida de mis hijos? ¿En mi esposo? ¿En mi casa? Jessica, nos tenemos que levantar y olvidar un poquito más de que debo, quiero y necesito. Amén. Y enfocarnos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Enfocarnos, en pararnos. Que cuando el enemigo vea y diga, no, pero mírese, tu sierva la quema ahora. Pero también es aquella que me está haciendo la guerra a mí. Así es. Nosotros somos llamados a desmantelar los detacamientos del diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Pero, ¿qué estamos haciendo? Hoy en día, la brujería y la hechicera están tomando más territorio que nosotros como cristianos. Sí, terriblemente, pastor. Es así. Entonces, tenemos que enfocarnos. Hoy yo quiero alientar y despertar algún espíritu, Jessica. De que entienda, de que Dios quiere hacer las respuestas. Amén. De que pueda decir, yo voy a dar más que no. Yo voy a meterme en más. Yo voy a salir de mi zona de confort para ver lo que Dios quiere para mí. Aleluya. Porque ya tengo noticias. Mientras estemos en la zona de confort, no vamos a poder ver la cosa de Dios que Dios quiere para mí. No vamos a poder ver. Esto es así. Mientras no salgamos de nuestra zona de confort, no vamos a joder lo que Dios quiere para mí. Y es tan terrible, pastora, como está esto en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos finales. Y estamos viendo que eso de la exteria de la brujería ha tomado tanta fuerza que está en las redes sociales. Ya hacen trabajo en las redes sociales. Claro que sí. Y vemos que esa gente tiene muchos seguidores. Claro que sí. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como iglesia, como hijos de Dios, esta persona que Dios toma y pone una asignación en su mano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánta gente, bendito sea el Señor, en vez de venir al Evangelio, lo que estamos buscando, las cosas mundanas, las cosas malas del mundo? Entonces, es como que dices, estamos muy, pero muy, muy tranquilos, estamos en una zona de confort. Yo digo que nosotros estamos espiritualmente en un risor. Así mismo es. Así mismo es. Mira, y tú mencionabas lo de las redes sociales con la brujería y miseria. Es impresionante. A mí, a consejería me llegó una persona, a mis consultores, cuando nosotros vamos a consejería y ministramos también liberación en diferentes áreas. Entonces, llegó alguien por llamada y me dice, mire, yo entré a una red social y había una persona que leía las tasas, igualmente las cartas. Oiga bien esto. Y yo entré y me dijo mi futuro. Pero después que me lo dijo, me dijo, tiene que darme 200 dólares. Escucha bien, yo no lo tenía, me dice él. Yo no lo tenía pastora. ¿Y tú sabes qué es esa persona? Y no me dijo, te va a ir mal y te voy a destruir la familia. Escuchen esto, porque así que el enemigo crea. Pero tú y yo somos aquellos que estamos para desmantelar esos ataques del enemigo. Es impresionante. Y le envió una foto, óyeme bien, en el cual lo tenían a él en un altar. Sacaron una foto de Facebook. Él y su esposa la partieron en dos y la pusieron boca abajo. Dios mío. En un altar. Escucha, y todo esto es real. Todo esto está aconteciendo. Y el muchacho de desesperación me encontró por TikTok. Me dijo, yo necesito ayuda porque ya yo no sé qué hacer. Wow. Me está yendo muy mal. Estoy peleando con todo el mundo, con mi esposa, con mis hijos, con los compañeros de trabajo. Estoy mal. Oigan esto. Estoy mal porque estoy choco con todo el mundo. Y necesito ayuda. Entonces nosotros estamos para poder darle libertad a los presos. Amén. Para sacar de la cautividad a aquel que está cautivo. Para darle la buena nueva de salvación. Así es. Porque hay gente que está buscando ayuda a través de las redes. Que están encontrando ayudas erróneas. Erróneas, así es. Entonces yo hago una invitación a todo aquel que tiene redes sociales. Predicamos a Cristo. Amén. La grandeza de Dios. De que Dios libera. De que Dios restaura. De que no necesitamos ir a esos lugares. Para poder saber que va a pasar contigo o conmigo. Aleluya. Porque nuestro futuro está en la mano de Dios. Porque nuestra vida está escondida en la mano de Dios. Así es. Y pastora. Y es muy buena esta palabra que usted acaba de recargar. Porque yo he escuchado muchos predicadores. He escuchado pastores hablar y decir. No, porque hay muchas personas que están en las redes sociales. Lo que quieren es lucrarse. Lo que quieren es esto. Pero vemos también que es necesario. Es necesario que la iglesia entre también a las redes sociales. Ya que Satanás ha tomado una gran parte de las redes sociales. ¿Para qué? Para atraer personas a él y para hacer daño. Entonces, los únicos que tienen, que tenemos el poder, la potestad, de ayudar a esta persona a salir, ¿verdad? De esa entusijada que ellos se encuentran a salir de esa maldición, a salir de esos problemas. Somos nosotros con la palabra de Dios. Predicándole la palabra, la buena es nueva. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con muchas personas que quieren satanizar las redes sociales. Y que no, porque hay personas que lo están utilizando para hacer cosas malas. Pero nosotros lo estamos utilizando para llevar las buenas nuevas. Es impresionante, por ejemplo, las personas que puedo yo ayudar a través de las redes sociales. ¿Verdad? Es impresionante. Hay personas que están necesitadas, que desean. Porque ahí es donde está la parte, siempre la enfatizo, Jessica. Es nosotros como pastores formarnos. No es solamente formar la iglesia, también nosotros formarnos. Así es. Porque a veces hay iglesias donde no se habla de liberación, Jessica. No, no se habla de eso. Donde no se habla de liberación. Y la liberación es necesaria dentro de las iglesias. Hasta que yo. Porque si tú no tienes el discernimiento, ¿cómo tú te vas a dar cuenta cuando una bruja va a sentarse a un culto para debaratarte el culto? Dios mío, tú estás fuerte. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Y de repente, los hermanos comienzan a irse. ¿Cómo tú no vas a saber si es a través de alguna enviación que lanzaron sobre la iglesia de división? Espíritu Santo, eso es así. Necesitamos formarnos en la palabra que habla de la liberación. Amén. Desde la Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia habla de liberación. Aleluya. De verdad que estas palabras que la pastora ha traído hoy ha sido de gran beneficio. Pastora, yo creo, yo creo, y sé que va a ser así. Van a poner debajo de los comentarios, de la cajita de los comentarios, queremos segunda parte. Porque saber que el tiempo nunca nos da para terminar de desglosar toda la palabra y todo lo que Dios quiere que la pastora diga. Y sé que hay muchas personas que saben, que se van a identificar con este mensaje. Que saben que han pasado por muchas cosas. Y saben cómo el enemigo ha querido envolverlo. Y saben que solamente en los brazos del Señor es que pueden tener la libertad que se necesita. Por eso yo te invito, que si quieres la segunda parte, y sé que la pastora va a estar dispuesta, trae la segunda parte. Claro que sí, porque mira, este tema es tan amplio que es necesario que haya una segunda parte. Y necesitamos que lo escribas debajo de los comentarios. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas saber cuando estás siendo encantado por un hechizo. Amén. Tú necesitas saber si hay brujería, si te están haciendo brujería. Porque hay pinceladas, hay signos que te dan a entender. Tú necesitas saber si hay algún muñeco hecho con tu fisionomía y le están clavando agujas. Entonces, es necesaria una segunda parte, porque como hijos de luz tenemos que tener el conocimiento. Amén. O sea, no todo viene de un dolor natural. Hay cosas que son provocadas en el mundo espiritual para ser reflejadas en el mundo físico. Entonces, tú necesitas saber cómo decodificar tu futuro. Entonces, creo que es necesario que puedan escribir el diálogo en el documentario una segunda parte para poder aprender. Y algo maravilloso de esto, ¿sabes qué, Jessica? Que esto puede llegar a tu casa, a tu hogar, de manera gratuita. Que solamente si tu corazón se dispone a dar una ofrenda. Así es. No tienes que pagar 200 dólares. No. ¿Me entiendes? No hay un precio. No hay un precio para eso. Es algo gratuito que puede llegar a tu casa, a tu vida. Y es de bendición a través de esta plataforma. Así es. Es de bendición. Entonces, aprovechemos esto que el Señor está haciendo a través de esta plataforma de abrir los ojos a nosotros, los cristianos. De abrir nuestro entendimiento. Porque muchas veces tenemos el entendimiento entenebrecido. Así es. Es necesario abrirlo para poder rescatar lo que Dios no ha dado. Amén, amén. Dios mío, yo me he gozado grandemente con estas palabras que el Señor ha traído a este lugar, a nuestras vidas. Y sé que al igual que yo, usted va a atesorar esta palabra. Y hace una enseñanza que hace lo necesario. Porque estamos viviendo unos tiempos que el enemigo está engañando. Y dice que si es posible, hasta los escogidos. Entonces, tenemos que tener los pies sobre la roca incomovible. Y decir al Señor que no abre el entendimiento para poder discernir cuando la cosa viene de Dios y cuando no viene de Dios. Gente teniendo revelaciones. Y dice, pero esta revelación que yo tuve, el Señor te está hablando. Gente que le están mandando brujería. De hecho, hay personas que dicen, ¿por qué los cristianos hablan tanto de brujería? Es que la brujería existe. Y lamentablemente, aunque no queramos hablar de eso, el mismo Dios nos pone a hablar de eso. ¿Para qué? Para abrirte tu entendimiento. Así que Dios te bendiga en este viernes. Y esperando en Dios que estén bien y que ustedes puedan captar esta palabra. Y que ustedes puedan suscribirse. Puedan ponerle bajo los comentarios la palabra que más le impactó. O si quieren interactuar con la pastora, también lo pueden hacer. Y también que agarren este video y comienzan a enviárselo a todo el mundo. A todo el mundo. Oye, vuelveselo cual y mandando, enviando su video. Porque yo sé que alguien necesita escuchar esta palabra que el Señor ha traído hoy. Con mucha pena, con mucho dolor, nos despedimos. Porque yo quisiera que la pastora siguiera hablando. Y nosotros nutrimos y aprendemos de estas palabras que Dios le ha puesto en sus labios. Pero el tiempo sí ha ido. Bendito sea el Señor. Así que cuídense mucho. Que la paz de Dios quede con ustedes. Su hermana y amiga, Cristina Castillo, se despide. Y nuestra pastora. Un placer para mí haber estado aquí. De verdad que sí que me gozo en el Señor. Y me gozo mucho más al ver que hay plataformas como esta, Celencia Cristiana. Que está para llevar entendimiento al pueblo de Dios. Para llevar discernimiento al pueblo de Dios. Y sé que el Señor va a hacer grandes cosas mayores con esta plataforma. Porque no tan solamente vamos a estar en cada lugar del mundo. Sino que vamos a ir más allá. Y los testimonios que van a ver sobre las cosas que Dios hace a través de Celencia Cristiana van a ser muy fuertes. Amén, amén. Van a ser muy fuertes. Escuchen esta palabra. Va a ser muy fuerte. Porque esta plataforma ha sido puesta para llegar a todo aquel que necesita. A todo aquel que está sediento. Así que yo estoy más que gozosa de ser parte. De que lo grande de Dios va a ser. Así que Dios le bendiga. Dios le guarda. Le saluda y le quiere. Su pastora, Johanna. Amén, amén, amén. Dios ha sido bueno y para siempre es tu misericordia. Dios te bendiga. Shalom. Amén. 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 Gracias por ver el video.